Hoy te enseño qué pasaría si Goku decidiera pelear contra Cell antes de entrar en la cámara del tiempo. Para desbloquear este episodio Sparking del nuevo título de Dragon Ball, necesitamos tomar la decisión de ayudar a Piccolo cuando Gohan se lo pide a Goku. Si lo derrotamos, habremos acabado con la gran amenaza del androide definitivo y podremos continuar con la línea alterna un futuro cambiante. Por otro lado, si recibimos la bengala solar de parte de Cell, volveremos a la línea temporal canónica, ya que Cell aprovechará para escapar y absorber al androide 17 y 18, consiguiendo la forma perfecta y montando los juegos de Cell de igual forma. Tiró la bengala solar y absorbió a 17. Qué guapo, ¿no? Pero no entiendo por qué pasó. O sea, no hice nada diferente, ¿no? Y consigue la forma perfecta. Entonces ahora Goku se come, hace los juegos igual, pero no pelea Vegeta contra él. O sea, esto es más normal, llega a pasar lo mismo que pasó antes. De otra forma, si derrotamos a Cellula, continuaremos por la línea alternativa El Futuro Cambiante y tendremos que enfrentarnos a los rivales originales de la saga, siendo los primeros Lapis y Lazuli, estos hermanos androides que tenían como misión asesinar a Goku. Pero esto no es todo, ya que el auténtico rival de la saga es el androide número 16. Ten mucho cuidado con él, porque si te da con su ataque definitivo, te manda pa'l lobby de un golpe. A mí me ha pasado un par de veces y es que usa su bombandoide para autodestruirse y llevarse consigo todo a su paso. Ah, ¿se ha puesto de serio 16? Ah, ¿se va a suicidar el cabrón? ¿Me mató? Sin embargo, si lo derrotamos nos dirá que hay mucha fauna salvaje en la isla y que no quiere que la naturaleza sea víctima de la consecuencia del combate. Cosa que es rara, porque si te agarra, te revienta. Hasta aquí llega a la línea temporal Un Futuro Cambiante. ¿O qué pasaría si Goku ayudara a Piccolo antes de que Vegeta y Trunks salieran de la cámara del tiempo? Espero que te haya gustado, déjame un like y suscríbete si no lo estás y nos vemos muy pronto con más líneas alternativas.